Hola, ¿cómo estás? Buenas noches aquí, mira, saludándote y ahora, nada más para enseñarte y para mostrarte lo que acabo de hacer. Este, acabo de terminar la yarda que te había hecho, la malla que pusimos, la que puse, perdón, y la que me proporcionaste. Si te fijas, está hasta por allá. Es un cuadro que nada más viene hasta por acá, hasta este lado. Esta puerta la compré porque, pues, se me hizo más profesional y el cable corre hasta la esquina. Así que, ahí está la pool y, pues, mira, aquí te enseño de esto. Estamos, este, más te quiero enseñar ahora porque acabo de terminar y, pues, gracias a ti, gracias a mi hermana, que Dios los bendiga y nos hablamos despues, ¿ok? Bye.